¡Guau! ¡El Liceo! ¡Giladuría Lugalde! ¡Piloto! ¡Y el ganador! ¡El Liceo! ¡Gusto de saludarte! ¡Abre la puerta! ¡Quieres saludarte! ¡Ya está el micrófono abajo! ¡Sí señor! ¡Tenemos un micrófono abajo! ¡Impresionante! ¡El Lini! ¡Ok! ¡Y ahí está! ¡El Lini John Cooper Works WRC! ¡Con los colores de Cristal Cero! ¡En las manos de Liceo Salazar! ¡Y a su derecha! ¡Ahí está! ¡El ganador del concurso de Facebook! ¡Dame música! ¡Señores y señores! ¡El aplauso! ¡Ok! ¡El aplauso entonces para Liceo Salazar! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los chilenos? ¡Parece que había que bajar el auto en otro país y no aquí! ¡Quiero verlos! ¡El apoyo muchachos!